con un nuevo corte de pintura la cooperativa transportes flota pelileo la unidad número 123 nos encontramos en esta ocasión aquí en la ciudad de ambato exactamente en publiar donde se encuentra también realizando la decoración de varias unidades ya tenemos los números de contacto el 099 59 30 44 9 y en esta ocasión nos encontramos presentando el nuevo bus en carrocería cepeda modelo c5 donde podemos apreciar todos los detalles la calidad también que nos presenta en los acabados los materiales que realiza publiar como podemos ver aquí todas estas letras son realizadas también lo que es de acero cromado también lo que es en alto relieve vean nada más estos detalles cooperativa flota pelileo cooperativa transportes flota pelileo unidad 123 con carrocería cepeda el modelo c5 en la parte superior también tenemos todos los detalles la decoración la combinación también de colores y vamos a tratar de enfocar desde la parte posterior también para poderles mostrar todos los detalles que se puede apreciar como podemos ver aquí también la parte superior de la ventana la decoración el modelo c5 carrocería cepeda presentándonos de esta moderna unidad nos encontramos justamente en la vía principal vamos a darnos una vuelta completa para poder conocer también todos estos detalles vamos a subirnos también al bus para poderles mostrar en cambio toda la comodidad del confort que nos ofrece como muchos ya conocemos el modelo característico del c5 aquí en la parte frontal como podemos ver también los faros respectivos el laminado también que tienen el parabrisas láminas de seguridad todo esto lo instalan aquí en la ciudad de ambato en publiar vamos a subirnos al bus vamos a conocer en cambio ya por dentro y tenemos aquí todos estos acabados en cambiar lo que es la parte de la carrocería como podemos ver el graderío el acceso hacia el bus vamos a subirnos a todos estos detalles y nos encontramos ya en el interior del bus en la cabina todos estos detalles lo realiza carrocería cepeda en el modelo c5 ya lo que es la parte interior del bus también como podemos apreciar algo novedoso que realiza en esta oportunidad también es el nuevo sistema de luces que viene incorporado en la parte superior del techo también luces de ambiente en todo el contorno de esta bonita unidad que da el encanto de poder viajar en cooperativa flota peli leo esta unidad también viene equipada ya con lo que es la parte del sanitario el baño vamos avanzando hacia la parte posterior para mostrarles todos los detalles tiene una capacidad de vamos a ver de 38 pasajeros nada más es un bus completamente cómodo lo cual también nos brinda también mayor espacio para poder viajar en las diferentes rutas que realiza esta importante empresa de la ciudad de ambato como mencionamos tiene una capacidad de 38 pasajeros todos los detalles equipada con lo que es el baño el sanitario luces decorativas también en la parte superior los maleteros sistema de audio todos estos detalles que presenta carrocería cepeda acabados del piso también luces también en todo lo que es la parte del pasillo las pantallas en temas de entretenimiento cuatro monitores una pantalla principal equipada con lo que es la parte del sistema del aire acondicionado indispensable y en el día ya que esta cooperativa recorre lo que es costa sierra y oriente de nuestro bello país en las diferentes rutas como es ambato guayaquil quito también lo que estos baños puyotena coca también si mal no es si mal no me equivoco y son todos los detalles que podemos mostrarles en este vídeo de esta nueva unidad los asientos también cada uno con sus respectivos cargadores tipo usb aquí en la parte costado derecho de cada uno de los asientos en la parte superior de igual manera como podemos ver luces de lectura y los ingresos del aire acondicionado sistema de audio personalizado también adicionales cargadores usb que viene incorporado en esta unidad de nuestro costado tenemos el modelo del bus un c5 de carrocería cepeda todos estos detalles que nos presenta es importante empresa carrocera y nos encontramos ya lo que es en la parte de la cabina donde podemos de aquí apreciar estos detalles también ya lo que es el tablero del mando con todos sus accionamientos como podemos ver una nueva presentación un panel táctil también para poder encender las diferentes funciones internas del bus las pantallas de las cámaras tenemos acá lo que es el cargador es usb también lo que es el ingreso también del sistema de entretenimiento para vídeos o películas durante el trayecto que realiza esta unidad también lo que son ya las botoneras para el cierre y apertura también lo que son bodegas puertas y el tablero de instrumentos con todos sus mandos que tiene el hino acá en este costado también tenemos ya lo que es la parte de la pantalla la radio el control del sistema del aire acondicionado y las botoneras respectivas para el desempañador del parabrisas y entre otras funciones que nos presenta carrocería cepeda en la parte superior el rutero electrónico sistema de luces para la cabina y todos estos detalles que se puede apreciar en esta oportunidad desde la ciudad de ambato el bus se encuentra aquí en publiar realizando lo que es temas de decoración ya en pocos días estará saliendo para recorrer las carreteras del país también ya vamos a mostrarles esta nueva unidad de la cooperativa siro también que se encuentran ya realizando la decoración respectiva y también de la cooperativa santa teresita que ya muchos van a reconocer a esta unidad una ex amazonas y en estos momentos presentando este nuevo bus de la cooperativa flota peli leo unidad número 123 y no acá carrocería cepeda con un nuevo corte de pintura que nos está presentando publicar también bien